Ey, ey, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, la frente de la me lo guarda, que es cara anda envuelta, anda con su amiga cool y suelta, aparte señores ya le tienen la vida resuelta, cuenta, que perdió la cuenta de lo que hay en su cuenta, mala pero viva, haga de cuenta, perrea como si no hay un mañana la lleva, tiene novio pero es tremenda beba, se pierde un palio en que le truena y le truena Si la botella no se acaba se la lleva maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, esa tipa es una de cara, ella tiene maldad, ella tiene una diabla guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, loco por darle una nalga, que la deje marcar, lo prende al frente de lo guarda, la frente de la me lo guarda, la frente de la me lo guarda, Eso de allá atrás me lo pego, pa' que se lo acusó como Tego. La hormi la deshamos como Lego. Dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego. Ella se vistió de nego y no es un velorio. No le gusta la fama, quiere a José Osorio. Gafa Versace como notorio. Voy a ser leyenda, eso es notorio, obvio, ey. Yo vivo en medallos, me doy la buena. Al que me tire la mala, le tiro la buena. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, que estamos pegados con él. Este es por rica arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Dale a trabajo, mami, que no te hace pena. Sé lo que te corre por las venas, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por la luna nalga. Te la deje marcar, lo prende al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por la luna nalga. Te la deje marcar, lo prende al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por la luna nalga. Te la deje marcar, lo prende al frente de los guarda. Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad. Ella tiene una diabla guarda, loco por la luna nalga. Te la deje marcar, lo prende al frente de los guarda. La frente de la mano guarda Chípame